Dentro de un domicilio ubicado en la comunidad de Reforma de Pineda, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones tomaron conocimiento del hallazgo de un cuerpo a quien se le encontró una credencial que lo acredita como originario de Guatemala. En una casa abandonada, ubicada en la avenida Reforma de la población de Reforma de Pineda, en Cuchitán, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que presentaba lesiones en el cuello y rostro. Dos personas muertas y dos lesionados fue el saldo de dos hechos sangrientos ocurridos en la zona de Miahuatlán de Porfirio Díaz y entre los heridos se encuentra el tesorero municipal de San Ildefonso Amatlán, Miahuatlán. El primer caso ocurrió en la Agencia de la Chihuizo, cuando sujetos desconocidos atacaron a balazos a Benito Vázquez R., de 37 años de edad, quien se trasladaba a Sitio Alpalmar, San Luis Amatlán, Miahuatlán. A la zona se desplazaron policías estatales, agentes investigadores e integrantes del Ejército Mexicano con la finalidad de realizar diligencias. Un menor de 15 años de edad que conducía una motocicleta perdió la vida al chocar con una cadena metálica que impide la circulación en el atrio del templo de la población de San Pedro Mixtepec, del distrito Juquilán. Los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones tomaron conocimiento del caso, ordenando que el cuerpo sin vida fuera trasladado al panteón municipal para que se le practicara la necropsia de ley y del caso se inició un acta penal correspondiente.